Música Con 117 municipios, el departamento de Cundinamarca es uno de los más grandes de Colombia. Cada uno podría representar un microclima donde se especializan diferentes modalidades de la ganadería. Las dificultades que se presentan para algunas regiones con temperaturas superiores a los 27 grados y con humedades de más del 60% han empujado a la migración de atos lecheros a atos de ceba. Los ganaderos que siguen firmes se plantean estrategias que garanticen el sostenimiento de sus producciones, como es el caso del rancho La Angostura, ubicado en el municipio de Ricaurte. Selección genética Nosotros para desarrollar la lechería en Trópico Bajo primero tenemos que tener la base genética, que ya la explicábamos, es una base genética que tiene que tener la rusticidad por debajo de una línea Bosíndicus. En este caso nosotros estamos usando Brahman, el que le brinda la adaptabilidad al medio a una raza que es muy buena productora de leche, como la raza Pardo Suizo y sus cruces. Los cruces más eficientes que realizan los productores de esta finca son ejemplares con base Brahman como las Bramolandas, cruces Guirolando que son Guir por Holstein, ejemplares Pardo por Brahman y ejemplares Jersey por Brahman. Especialmente las razas Bosíndicus aportan resistencia al calor y a las garrapatas. También hay que seleccionar y hacer una trazabilidad muy importante de esta, hacer registros y cada vez analizarlos una vez, por lo menos al día, donde veamos qué debemos mejorar. Hacer cruzamientos estratégicos, esto se puede hacer clasificando el ganado para corregir, digamos, algunas debilidades que se puedan ver, que se van a ver más notorias, digamos, que en el Trópico Bajo. Nutrición. Una ventaja del Trópico Bajo que puede ser aprovechada por los productores es la posibilidad de cultivar sus propios forrajes para la alimentación, lo que en zonas de Trópico Alto es más difícil. Por ejemplo, según nuestro entrevistado, pueden tener hasta tres cosechas de maíz para encilado al año. Después de analizar los suelos, también se puede optar por sembrar angletón, pangola, estrella africana, guinea y las brachiarias. Tenemos forrajes, diversas variedades de forrajes que nos van a dar también una eficiencia proteica para producir cada vez más leche. Confort animal. Los animales del rancho son levantados en métodos de estabulación, con camas compostadas y con un sistema de ventilación integrado, lo que evita el estrés calórico. Las razas adaptadas a las condiciones climáticas colombianas pueden llegar a soportar hasta los 39 grados centígrados. Con presencia de estrés calórico, su temperatura corporal puede aumentar hasta 4 grados más. Factores externos pueden agravar o mitigar los síntomas como la humedad de la región y la presencia de vientos y algunos aspectos propios del bovino como la raza, la edad, la condición corporal y el color y diámetro del pelaje. Para desarrollar una lechería de este tipo lo que se necesita es constancia, se necesita análisis de registros, cada día buscar la mejora en cuanto a genética, en cuanto a condiciones del animal. Nosotros con la sola implementación de bienestar animal hemos logrado dos litros de más en el promedio productivo de cada vaca. En solo genética también hemos tenido un gran incremento, hemos tenido mejores ures, mejores clasificaciones de ures, mejores clasificaciones de estructuras. Finalmente llevar registros organizados de cada actividad en el acto le permite apuntar a las estrategias con mayor eficacia, al mejoramiento genético, a la nutrición y al manejo sanitario y bienestar de los ejemplares.